Y los precios de los productos alimenticios monitoreados por el MIFIC se mantienen estables en la última semana. El último informe de precios comparativos realizado por la Dirección de Protección de los Derechos del Consumidor del MIFIC asegura que en los mercados populares existe pleno abastecimiento de los productos básicos y mejor aún, los precios se mantienen estables en la mayoría de los 23 productos a los que le dan seguimiento. Entre los precios que se mantienen están el arroz en sus dos presentaciones, 80-20 y 70-30, el azúcar sulfitada, el maíz blanco, la posta de res, el pollo entero, la pierna de pollo, la pierna con muslo, muslo de pollo. El queso seco es el producto que tuvo una baja importante en el precio, mientras otros cinco aumentaron en algún monto. El caso de los frijoles pasaron de 13-90 a 16-90, el aceite sellado de 50-90 a 55-60, el aceite a granel de 40-20 a 48-50, la zanahoria de 9-60 a 10-05 y el tomate de 10-40 a 17-85. Un monitoreo paralelo realizado por el Instituto de Defensa del Consumidor reveló que algunos comerciantes se han aprovechado especulando con los precios. No es correcto que especule con los precios, no es correcto. Por ejemplo, vos vas ahorita y vos mirás que el frijol aumentó cuatro córdoba de un solo, eso no es correcto porque producción de frijol hay, ¿me entiendes? Que te vengan a decir que aumentó el arroz y si hay arroz, ¿por qué va a aumentar de precio? El Código Penal de nuestro país reconoce el delito de agiotaje en el artículo 268, el que establece pena de prisión de 3 a 8 años cuando se trata de servicios públicos, artículos básicos de primera necesidad o medicamentos. Héctor Calero, TV Noticias.